Bienvenidos, vamos a realizar una linda decoración muy fácilmente. Apoyamos el marco sobre el cartón y marcamos por dentro. Agregamos medios centímetros a los lados. Cortamos. Aplicamos la cantidad de piezas según requiera nuestro marco. Las pegamos. Presentamos sobre el diseño. Yo utilizo papel pintado. Marcamos por fuera y cortamos. Ponemos cola sobre el cartón llegando bien a los bordes. Pegamos centrando y frotamos. Cortamos esquinas. Pegamos bordes con silicona caliente. Cortamos sobrante. Presentamos. Aseguramos con puntos de silicona. Armamos una borla con cuerda larga y colocamos bolitas de madera como decoración. Para el colgante pasamos la punta en una bola más grande. Volvemos a pasar y reservamos. Hacemos marcas a la mitad. Ponemos puntos de silicona y vamos pegando como se ve en el video. Si te gustan mis trabajos no olvides suscribirte, es gratis. Solo tienes que hacer clic donde dice suscribirme y activar la campanita así YouTube te avisa cuando está mi nuevo video. Y si ya lo hiciste, muchas gracias. Acomodamos las últimas bolitas al borde. Llevamos el cordón dejando el colgante del tamaño que deseamos. Cortamos sobrante, ponemos silicona y pegamos. Acomodamos y pegamos la bola más grande para sujetar. Este es el trabajo terminado. Espero les haya gustado y puedan hacer hermosas decoraciones de manera muy simple. Y muchas gracias por acompañarme.